Muy bien amigos de su canal El Salvador en el Campo, estamos desde el rancho La Esmeralda en Anamorós Cuéntenos Don Jovel, que ejemplares tenemos por acá Pues ahí estamos viendo un sardo negro, es el 689 del 9, un sardo de 16 meses, muy bonito Muy bien, vamos a ver el siguiente por acá Cuéntenos sobre este otro ejemplar que está por aquí Tenemos otro sardo negro, es el 679 del 9, tiene 20 meses Ya está listo entonces para que salte, porque hay algunos amigos que están solicitando toros que ya salten Sí, un animal muy bonito, la figura de él, todo bien completo Muy bien, vamos a ver este otro por acá Ese es el otro sardo negro, el 664 del 9, tiene 20 meses de edad Todo esto tiene su registro, porque algunos amigos siempre tienen esa curiosidad Sí, sí, tiene su registro Y el que le prosigue por aquí Otro sardo negro, es el 182 del 9 El 182 del 9 Sí, está disponible Es un animal con muy buen desarrollo Muy bien Apenas tiene 18 meses ¿Qué nos pudiera comentar de estos sardos negros, don Jovel, por acá? ¿Usted siempre es alguien que le brinda a los amigos esta clase o esta raza, mejor dicho? Sí, bueno, allí la raza es una raza originaria de México Muy buena para hacer encastes, ya sea de holten, broncís, jersey Son animales de talla muy grande Que al mezclarlos con ganado de leche Salen unas crías muy bonitas Siempre produciendo bastante leche y con un mejor desarrollo Es algo similar a la mezcla del guir Ah, muy bien Sí, porque usted también se caracteriza por poseer raza guir, ¿verdad? Sí, pues allí como eso va depende en los gustos del cliente, ¿verdad? Algunos les gusta el sardo negro, otros les gusta el guir ahí Muy bien, el número podría brindarlo por acá al público Para que pues ellos sepan Porque algunos incluso me preguntan Y quizás no pueda corresponderle, ¿verdad? Pero vamos a darles el número por acá Para que ustedes puedan hablar con don Jovel Y puedan tratar uno de esos animales, ¿verdad? Sí, ellos se pueden comunicar al 6022-2498 Ahí les vamos a dar la información que ellos quieran Muy bien Este... El precio varía por un animal a dos o tres, ¿verdad? Sí, el precio... No todos tienen el mismo precio Ahí es variable, ¿verdad? Depende de las características del animal Muy bien A veces no tiene nada que ver en el tamaño Sino que la calidad, pues eso es... El precio lo determina la calidad del animal No el tamaño Porque a veces hay clientes que preguntan por animales pequeños Pensando que tal vez valen bastante menos de lo que valen ya grandes Y no es así Eso es un buen dato, fíjese, que se ha aportado, ¿verdad? Incluso, como usted mencionaba, también posee la raza guir Y vamos a mostrarles a continuación algunos ejemplares que tiene disponible por acá Sí, ahí tenemos un guir puro Es el 2755 del 9 Él es hijo de Don de Silvania Un animal muy bonito, con un buen desarrollo Apenas tiene 16 meses En esa ocasión, Don Jovel Algunos amigos que expresan que si puede saltar ya un animal de estos ¿Usted qué diría? ¿Estará listo para servirle alguna vez? No, a veces todavía le falta Porque, bueno, algunos toros de esa raza guir Empiezan a trabajar de 20 meses Pero eso no quiere decir que todos van a trabajar a los 20 meses Algunos se tardan 22 meses, otros 25 Incluso algunos pueden llegar hasta 28 meses Para poder trabajar No todos tienen la misma edad Pues de que va a decir que 20 meses es obligación que trabajen No es así, ahí depende Cada animal tiene su evolución Muy bien, vamos a ver el siguiente ejemplar por acá Que está disponible también para ustedes, amigos Tenemos otro guir puro Es el 2779 del 9 Un animal, el padre de él es famoso de Silvania En una vaca radar Él tiene 15 meses de edad Excelente Un animal muy bonito Si usted lo ve, bien hechito pues todo El viril, la jiba, el cuello, la oreja, todo Vamos a pasar al siguiente por acá Eso es un poco más arde Ve a algunos amigos que les gustan También tenemos este otro Tiene 18 meses de edad Es el 2626 del 9 Él es hijo de famoso de Silvania Ah, excelente Es un buen ejemplar ese Y qué bueno que usted se rebusca por ofrecerles Ejemplar de muy buena genética a los amigos Si bien usted bien puede acá sacar los criollos Pero por qué se rebusca usted por conseguirlos Y traérselos los amigos Pues para tenerles de todo diferentes opciones, verdad Usted sabe que el cliente a veces quiere criollos Y a veces quiere traídos Entonces ahí para poder tener la variedad Que el cliente quiera Muy bien Vamos a ver el segundo ejemplar por acá amigos Este Tenemos otro guir puro Es el 72 del 9 Es un hijo del lago verde Tiene 19 meses de edad Lago verde, verdad Primera vez que lo escucho por acá Si, es un toro algo El mismo color Así del color De este toro Es un toro brasileño No, solo muevelo por allá Voy a cortar el pedacito Como hay otro detalle Christian De que a veces La mayoría solo escuchamos nada más El nombre de Zanzao De Jaguar De Radar Y hay otros toros también Que son buenos Pues incluso quizás igual que ellos Este El detalle está Me comentaba a mí un amigo De que a Zanzao le tocó En la época De las redes sociales Del internet Y todo Se le dio más publicidad Y hay toros más antiguos Que eran buenos Pero como Antes usted sabe De que era diferente No No se utilizaba tanto Las redes sociales Entonces había poca información Y vaya Hay un toro Que es muy bueno Que es Benfeitor Ese toro Este Pues cualquiera puede buscar En internet De ahí la información De él Pues es toro bueno Que ha producido Buenas Buenas hijas Lecheras y todo Tiene razón Incluso hay toros mixtos Que utilizan Y han salido muy buenos Si Pues si Porque como Pues la gente A veces el cliente Solo dice Hijos de Zanzao Hijos de Zanzao Y no Si hay otros toros También que son buenos Otro detalle También del color Que solo quieren Colores sardos Nada más El color No tiene nada que ver En la calidad En la genética De un animal Y eso es muy diferente Pues Si porque aquí tenemos Dos ejemplares Que su color es diferente Si pues Como le digo El color puede ser blanco Puede ser Barro O sea Rojo Este Bermejo Y pues La calidad puede ser Igual Ahí depende La genética Que tenga cada animal No tiene nada que ver Que porque rojo Es bueno Y porque blanco No sirve Muy bien Además Don Jovel De poseer En ese caso Machos disponibles También tiene hembras Por acá en la finca También tenemos hembras Hay unas preñadas Otras que están ya por preñarse Tenemos una De diez meses Allí para Como el cliente quiera Muy bien Este otro también Vea Tenemos este otro Guir Puro Es el 81 del 9 Él también es hijo Del lago verde Tiene diecinueve meses De edad Un animal muy mansito Y esos son los colores Que al cliente Le llama más la atención Así como el color Que tiene Ese becerro Pero como le decía El color de este becerro Es muy bonito Y todo Pero al cliente Pues que no compre colores Que compre algo bueno Que compre calidad Pues el color A veces ellos Como el guir Tiene una variedad De colores Si el toro es blanco Le puede pintar rojo Hay una variedad De colores No quiere decir Que porque el toro Sea de cierto color Así van a ser las crías No Por la descendencia De él Pues que viene De varios colores Y todo ¿Qué edad tiene Este? De diecinueve meses Muy bien